Hola, hola, soy Ana María y vengo recorriendo Colombia junto a ustedes, conociendo los mejores proyectos de vivienda, para que tengan el privilegio de invertir en este su país, construir patrimonio y si la idea es volver pronto, ¿por qué no tener tu propia casa? Hoy el recorrido inicia acá, en Cali, una ciudad increíble, donde se baila salsa y se vive delicioso. Conoceremos los proyectos de vivienda de una de las constructoras más sólidas de la región, se trata de la constructora Meléndez, así que acompáñenme en hacer este recorrido. Llegué a un desarrollo urbano increíble al que le viene aportando a la constructora Meléndez, se trata de Tierra Linda, un plan parcial que se construye en la zona de mayor expansión al sur de Cali, en el que su amplio número de proyectos de vivienda estarán articulados por una gran zona verde, un área natural donde sucederá la magia de la comunidad vital. Con espacios públicos que invitarán a sus habitantes a disfrutar de amplias zonas verdes y a participar de diferentes actividades culturales y deportivas. Aquí les mostraremos sus proyectos. Un nuevo proyecto de este gran desarrollo urbano es Tierra Linda del Samán. Aquí van a construir 100 casas en condominio de dos pisos, un garaje por casa y 20 parqueaderos de visitantes. El condominio tiene planta eléctrica para zonas comunes, kiosco social con baterías de baños y cocineta, espacio para administración, senderos peatonales, piscina de adultos y niños, zona para mascotas, zona barbecue, zonas verdes y juegos infantiles. Las casas tienen oferta en obra negra y en full acabado. Este condominio en particular tiene un gran samán entre sus zonas comunes sociales, generando una atmósfera fresca y saludable a su entorno, el cual está rodeado por una gran zona verde conformado por paisajismo único y sostenible, con visuales agradables y además espacios que garantizan encuentros saludables entre familiares y vecinos. Esta es la gran oportunidad para vivir en casas en el sur de Cali. Tierra linda de las flores Con cuatro edificios de 10 pisos de altura y ocho apartamentos por piso, los apartamentos tienen un área construida desde 61,67 metros cuadrados hasta 62,12 metros cuadrados, parqueaveros cubiertos para residentes y estacionamiento para visitantes. Está dotado de parque de mascotas, juegos infantiles, portería con lobby, salón social, espacio para gimnasio, zona barbecue, piscina de adultos y niños, senderos peatonales y zonas verdes donde podrás encontrar árboles frutales. Lo particular de este proyecto es que también tienes la posibilidad de adquirir un local comercial, una gran inversión teniendo en cuenta las grandes posibilidades de negocio que se pueden generar en la zona, opción de entrega en obra gris y acabados básicos. Y si quieres seguir rodeándote de espacios naturales, Tierra Linda tiene otro espectacular proyecto. Tierra Linda de la Planicia. ¿Qué esperas? Ven y abramos juntos la puerta de tu inversión en Colombia. Miren esto, me encanta esta distribución. Sala, comedor y balcón. Ideal para integrar a toda la familia. Aquí tenemos el espacio múltiple. Para adecuarlo como queramos, puede ser estar de alcoba, puede ser sala de tele, se los dejo su imaginación. La habitación, amplia, iluminada. Qué bonito es acabado. Y aquí tenemos la habitación principal. Un baño. Y un cómodo vestir. Tierra Linda de la Planicia está compuesto de nueve edificios de altura variable, con ocho y diez apartamentos por piso. Dentro de sus zonas comunes están kiosco social con espacio para administración, locales comerciales, juegos infantiles y zonas verdes. Piscina para adultos y niños. Espacio para gimnasio. Dos zonas para mascotas. Tres zonas barbecue. El proyecto cuenta con tres áreas construidas, desde 61.50 metros cuadrados, hasta 62.74 metros cuadrados, y con áreas privadas de 55.53 metros cuadrados. De este macro proyecto se desprende Tierra Linda de la Pradera. No se imaginan el gran potencial de valorización que tiene por su ubicación y características. No esperemos más. Esta es la oportunidad de conocer tu futuro en Colombia. Vamos a conocerlo. Una cocina amplia, cómoda. Perfecta para estar aquí un rato, cocinar algo rico. Les voy a mostrar el comedor. Este es el comedor. La sala y el balcón. Para sentarse aquí, tomarse un café. Nada más tomar el aire un rato y respirar. Vamos a seguir viendo. Vamos a encontrarnos con un espacio múltiple que realmente sirve para muchas cosas, pero se los dejo a su imaginación, para que lo adapten como quieran. Alcobas auxiliares. Tenemos dos. Esta es una. Esta es una coba. Y vamos a ver la otra. Esta es la otra coba. La alcova principal. Juzguen ustedes. Vamos a pasar al vestier. Aquí todo se ve limpio, ordenado. No vamos a tener ningún problema en contra de lo que estemos buscando. Nunca. El baño. ¿Qué opinan? A mí me encanta. Me parece un apartamento muy bien distribuido como todos los de Constructora Meléndez. Un ambiente agradable, con mucho gusto y estilo. Los apartamentos de Tierra Linda de la Pradera tienen un área construida desde 75.66 metros cuadrados hasta 79.55 metros cuadrados. El apartamento tipo B tiene un área construida desde 75.66 metros cuadrados hasta 76.3 metros cuadrados. Por su parte, el apartamento tipo B tiene un área construida de 79.55 metros cuadrados y un área privada de 71.1 metros cuadrados. Haz parte ya de la gran familia de Constructora Meléndez y conoce por qué somos la constructora que ayuda a transformar vidas. Tierra Linda de los Farallones Un nuevo proyecto de este macro desarrollo dispone de dos accesos vehiculares. Está compuesto por ocho edificios de nueve y doce pisos. Cuenta con una gran zona verde conformada por árboles frutales y un entorno sostenible. Zonas comunes especiales que garantizan el encuentro saludable entre familia y vecinos como juegos infantiles, diosco social con baños y cocineta, espacio para administración, zonas barbecue, zona para mascotas y espacio para gimnasio. Piscina para adultos y niños. Además, cuenta con parqueaderos asignados uno a uno, parqueaderos comunales y para visitantes. El proyecto se entrega en obra gris y está pensado desde un diseño flexible. El apartamento tipo A con área construida de 51 metros cuadrados. Este cuenta con cocina con zona de oficios, baño auxiliar, amplia sala comedor, espacio múltiple, alcoba principal con baño y adicionalmente cuenta con balcón. El apartamento tiene la posibilidad de adaptar el espacio múltiple tanto como una sala de televisión o estudio como para una habitación. Este es el Valle de Lili, el lugar que reúne los parques, la vida del aire libre y una nueva ciudad. Aquí todo queda muy pocos pasos y las familias pueden ir caminando a los supermercados, a los restaurantes, a los centros comerciales y si tienen que moverse, tienen estaciones de mío muy cerca. Esto sí es calidad de vida. Bueno viajeros, y hablando de calidad de vida, quiero hablarles de estilo de vida. Se trata de dos proyectos maravillosos, Nova Condominio Club y Nova Condominio Plus. Se van a enamorar, no solamente por el diseño de la construcción, sino por lo cerca que está. Un perfecto sitio para invertir. Vamos a ver por qué nos encontramos. Maravilloso, esta es la sala de ventas. por aquí tenemos nuestros asesores de ventas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí es Nova Condominio Club. Nova Condominio Club y Nova Condominio Plus. ¿Qué me puede contar de Nova Condominio Club y Nova Condominio Plus? Como han estado, mucho gusto. Unos proyectos excelentes, excelente inversión en la mejor parte de la ciudad, un sector de muy buena valorización. Perfecto para invertir, Perfecto. Un sitio maravilloso. Maravilloso. La construcción. Espectacular. Cerca a todo. Cerca a todo. Cerca a Jardín Plaza, Clínica Valle Lilia, bancos, colegios, universidades. Es lo mejor que hay en cambio. ¿Me acompaña a conocerlo? Vamos, con mucho gusto. Vamos a conocerlo. Bueno, aquí estamos. Cocina abierta, ventilada, como te gusta, o como nos gusta. Muebles arriba, muebles abajo y un buen horno. La sala comedor. Por aquí encontramos un estar de alcobas o sala de tele. Maravilloso. Me encanta. Está muy, muy, muy lindo. A ver, ¿con qué nos encontramos aquí? Baño auxiliar. El estudio. Este es el estudio. Vamos a ver, habitación 1. Esta es una habitación muy amplia, ventilada, fresca. Y aquí estamos con la habitación principal. Esta es la habitación principal. Con baño, y vestir o walk-in closet. Esto es Nova Condominio Club. Maravilloso. Nova está conformado por seis torres de apartamentos de once pisos de altura. Cuatro apartamentos por piso para un total de 248 hermosos apartamentos. todos con parqueaderos privados, cubiertos y para visitantes. Bueno, yo creo que ustedes están tan maravillados como yo, viajeros, después de conocer Nova Condominio Club. Les tengo una sorpresa. Aquí mismo, constructora Meléndez tiene un apartamento espectacular para los amantes del diseño. Se llaman Nova Condominio Plus. El sitio perfecto para invertir y en este momento con moneda extranjera es una inversión ideal. Miren esta belleza. ¿Qué tal la cocina? Wow. Balcón amplio, iluminado y la cocina perfecta. Una barra espectacular. Dan ganas de cocinar aquí y compartir con los amigos, con la familia. Encontramos muebles arriba, muebles abajo, el horno. Una estufa con un diseño súper, súper bonito y vamos a seguir viendo. Me dicen que por acá están las habitaciones auxiliares. La habitación auxiliar número uno, amplia. La habitación auxiliar número dos y este, este debe ser el estar de alcobas. Divino. ¿Y la habitación principal? Tenemos la habitación principal. Este es el vestir. Ahí me veo. Hola. Y aquí vamos a encontrarnos con el baño. El baño de la habitación principal. Nova Condominio Plus es un conjunto de apartamentos en condominio conformado por dos torres de 17 pisos de altura con dos ascensores por torre, ocho apartamentos por piso para un total de 264 apartamentos, diseñado con áreas construidas desde 99.34 metros cuadrados hasta 131.6 metros cuadrados. Está dotado de parque de mascotas, cancha recreativa, salón social, senderos peatonales, gimnasio, piscina de adultos y niños, sauna y turco, parqueaderos privados cubiertos, portería con lobby, dos business rooms, sala de cinema, juegos infantiles, zona barbecue y salón de juegos con zona infantil. Estoy en un punto estratégico del sur de Cali, exactamente me encuentro en la autopista Simón Bolívar con carrera 96, junto a Macro, frente a la fundación Valle del Lili, a 5 minutos encontramos el centro comercial Jardín Plaza y el éxito Valle del Lili, todo lo que necesitamos para vivir de manera cómoda. Por eso vine a este recorrido para que juntos conozcamos la gran apuesta que está desarrollando la constructora Meléndez. Se trata de Nova Condominios Avenue. Son tres torres, dos de 11 pisos y una de 18 pisos de altura, con 8 apartamentos por piso para un total de 312 apartamentos. Lo particular de este proyecto es que tienes la posibilidad de adquirir un local comercial, una gran inversión teniendo en cuenta las posibilidades de negocio que se pueden generar en esta zona. Es decir, no puedes dejar pasar esta oportunidad. Entonces, los invito a que me acompañen a hacer el recorrido del apartamento modelo. Los apartamentos cuentan con un área construida desde 79.75 metros cuadrados hasta 89.68 metros cuadrados. El apartamento tiene la posibilidad de adaptar la alcoba auxiliar 1 y unirla a la zona de sala comedor y aquí ambientar una sala de estudio o una sala de televisión. Este proyecto tendrá dos ascensores por piso, parqueadero cubierto para residentes y estacionamiento para visitantes, salas co-working, sala de cinema, terraza con zona barbecue, salón de juegos, salón social, senderos peatonales, piscina de adultos y niños, sauna y turco, gimnasio, portería con lobby. Para ustedes, colombianos que están buscando dónde invertir, este es el proyecto indicado. es un sitio muy acogedor, un sitio que es una zona de expansión muy ecológica, tiene lugares amplios para mis hijos y para poder compartir con ellos y es una zona muy agradable, un sitio muy agradable de la ciudad de Cali. Lo que más me gusta de vivir aquí en Ciudad de Melendé es la vida tranquila, en paz, regia, las personas al compartir que es maravilloso. queremos participar en todo porque a todos nos gusta, tanto así que aquí estamos toda la familia y el parche completo. Con mi esposa nos gusta hacer el tema de picnic y pues qué más que hacerlo con todos nuestros vecinos y en el parque de la comunidad. Bien, muy rico, estamos muy contentas. Estamos gozando y pasando rico y feliz con el detalle maravilloso que tiene Melendé con nosotros, nos regalaba el mantel. Ojalá podamos seguir disfrutando de eventos así a futuro que nos permitan más disfrutar de estos espacios. La iniciativa está muy chévere, también vine a la de las velitas. Muchas gracias por las actividades. Esto le hace falta al pueblo colombiano, momentos de esparcimiento y de diversión. Saludos a la constructora Melendé. ¡Adiós! Saludos a Dios y gracias por tenernos en cuenta y por darnos esta alegría. integrada con el nuevo sur de Cali, se encuentra Jamundí, bañada por diversos ríos y con la postal de los farallones de Cali como testigo. Jamundí ha creado espacios residenciales modernos que interactúan con la naturaleza y la cercanía con la ciudad capital, Cali. Bueno, viajeros, y me vine para Campos de Pangola Mirador del Río. Miren este espectacular proyecto de constructora Meléndez. Aquí vamos a encontrar 304 apartamentos en 4 torres de 9 y 10 pisos con apartamentos desde 62 metros cuadrados. vamos a conocer vamos a conocer el apartamento modelo. Hay varios espacios para compartir, está la cocina, el comedor, la sala, un balcón para descansar un rato, tomarse un cafecito. Este espacio es un espacio múltiple para convertir en lo que queramos, en sala de televisión, en estudio, en estar, lo que se les ocurra. Esta es la habitación auxiliar amplia y cómoda. Y esta es la habitación principal. Con vestidario y baño. Baño auxiliar Como pueden ver es un apartamento amplio, cómodo, iluminado, lo que se caracteriza constructora Meléndez. Campos de Pangola Oasis, un proyecto de vivienda de interés social ubicado en Pangola, Jamundí, el nuevo sur de Cali, junto a la avenida Sachamate a 500 metros de Tecnoquímicas, a 10 minutos de la avenida Panamericana y a 8 minutos del supermercado Éxito de Alfaguara. Actualmente, son 480 apartamentos en el conjunto 1 y 2 disponibles para este nuevo lanzamiento. Comparte una zona común con grandes zonas verdes, conformado por árboles frutales y zonas comunes especiales como piscina de adultos y niños, juegos infantiles, kiosco social con espacio para gimnasio y locales comerciales que permiten la cercanía al comercio en la zona. El proyecto se entrega en obra gris. El apartamento tipo B cuenta con área construida desde 58,62 metros cuadrados y área privada desde 53,73 metros cuadrados. Además, cuenta con parqueadero común asignado por apartamento y vista al bosque natural que rodea la zona. Llegamos a Valle de la Ribera, un proyecto ubicado en la mejor zona de panse al sur de Cali. Alrededor cuenta con importantes colegios, universidades, centros comerciales, zona gastronómica y club. Queda a tan solo 5 minutos del Club Campestre en la calle Segunda con carrera 116. Este proyecto ofrecerá portería, lobby y oficina de administración. También contará con una excelente zona campestre en panse, con áreas generosas que van desde 1,355 metros cuadrados hasta 1,942 metros cuadrados. Amplias vías internas, andenes y cerramiento perimetral. Tendrá la posibilidad de construir casa de uno o dos pisos. Algunos lotes contarán con una gran vista a Cali y los farallones, además de acometidas para servicios públicos. Valle de la Ribera cuenta con 44 lotes urbanizados en condominio para que cumplas tu sueño de vivir rodeado de extensas zonas verdes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No es lo mismo que te lo cuentes que te pongas a gozar mi gente lucha para transformar somos una misma fuerza que le gusta camellar somos los barrios las calles los puentes que unen a la gente somos la people estamos unidos pueblo la mano arriba oye por la mañana ¡Suscríbete! 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 Epicentro de expresiones Todas hechas con amores Que tiene Cali ¡Mi Cali! Oye, mira Que me contiene mi Cali Que tiene Cali Mi Cali Ay mi Cali Calito mucha está durita Que tiene Cali El edificio de amor Que tiene Cali Los puentes del corazón Que tiene Cali Su gente es puro sabor Que tiene Cali Ay, vaya Cali su flor Que tiene Cali Oiga mi gente Que tiene Cali, para que entre todos se avanza Que tiene Cali, que somos el camino Que tiene Cali, que somos la esperanza Que tiene Cali Ahora sí, terminamos este recorrido Y vean, yo quedé enamorada, fascinada y muy orgullosa De las oportunidades de inversión que ofrece esta ciudad Y la constructora Meléndez Viajeros, Colombia los espera, esta es su casa Véanos sábados y domingos a las 6.30 de la mañana 4 de la tarde y 12.30 am, hora del este Solo por nuestra tele internacional Bienvenida a casa Vivendo.com Cientos de casas y apartamentos nuevos en Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!